Tú me digas, cabrón, y yo te lo voy a llamar Yo te lo voy a llamar, y yo te lo voy a llamar Aire con mi cama, se llena el palmar Me doblé y échame el agua, para correr y apesar Cabrón, 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 cabrón Prefieres cosas si te hay conmigo Cabrón, 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 cabrón Cabrón, 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 cabrón Cuando vamos a la calle, que mucho me llegó A mí llevo mi guitarra, para dejarme el corazón Ahí tengo mi mirada, sentida del palmar Mandarin Haberungar, cabrón, 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 cabrón Hay como igual que elžíavas, cabrón, cabrón, cabrón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!